El Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, el CISAN, tiene la iniciativa de crear y promover la investigación sobre América del Norte y su relación con el mundo. Llevamos más de 30 años impulsando el conocimiento sobre nuestra región. Nuestras instalaciones se encuentran en el corazón de Ciudad Universitaria, en la Torre 2 de Humanidades, frente a las Islas, un espacio de convivencia diverso en el que todos son bienvenides. Desde los pisos 1, 7, 9 y 10, podemos apreciar la belleza del mural de la Biblioteca Central y del Estadio Olímpico Universitario. Nuestras líneas de investigación son Seguridad y gobernabilidad Procesos económicos Integración y desarrollo Migración y fronteras Identidades y procesos culturales Actores, estructuras y procesos sociales Ideas e instituciones políticas Espacios y comunidades digitales Contamos con seminarios, sesiones de discusión en las que participan estudiantes de licenciatura y posgrado. Se trata de conversaciones y exposiciones que enriquecen nuestro conocimiento sobre diversos temas. Asimismo, nuestros investigadores se dedican a la labor de la docencia, tanto a nivel de licenciatura como en posgrado. Generamos publicaciones periódicas como Norteamérica, Revista Académica y Voices of Mexico, revista de divulgación publicada en inglés. Ambas son fácilmente consultables en línea y totalmente gratis. El CISAN también edita libros sobre diversos temas vinculados con la región de Norteamérica. Si quieres consultar de manera virtual cualquiera de nuestras publicaciones, te invitamos a consultar la plataforma MISISAN. Es totalmente abierta al público, sin restricciones ni registro y sin costo alguno. Ahora bien, si quieres visitar nuestra biblioteca Rosa Kuzminski Mogilner, te esperamos en el piso 1 de la Torre 2 de Humanidades. Contamos con una gran variedad de materiales que podrás consultar libremente. Asimismo, si deseas realizar tu servicio social con nosotros, contamos con varios programas en donde las y los estudiantes de diversas licenciaturas se pueden capacitar y colaborar en las actividades del centro. El CISAN les espera. Será un gusto recibirles.